La respuesta a la trivia es la A. El etanol es un alcohol etílico que se obtiene de la fermentación de tres clases de insumos renovables. Para lucir bien, he elegido a Beauty Aesthetic International Spa. Por eso voy a Beauty Aesthetic International Spa. Ahí encuentro una amplia gama de tratamientos con la mejor tecnología y asesoría nutricional. Se los recomiendo. Fue fascinante haber comprendido lo de la vinaza y la fermentación. Pronto continuamos con nuestro recorrido a la planta de destilación. Seguimos muchas gradas para encontrarnos con otros secretos mejor guardados de la fase de producción. Bueno, ya hemos tenido siete pisos de alto y estamos en buena forma, por cierto. Pero este clima que tenemos aquí es muy diferente al de ahí abajo. Esta es la planta de evaporación. Háblanos de ella. La importancia de este edificio en el que estamos es porque nosotros estamos logrando nosotros en la fermentación producir alcohol. En la destilación nosotros separamos ese alcohol y todo lo que no es alcohol es una vinaza que tiene alrededor de 18 a 19% de concentración. En este edificio lo levantamos a 40% de concentración, de manera que la enviamos a nuestra planta, a otra planta, para hacer fertilizante. Y el hecho de que esté más concentrada, pues produce que estemos transportando menos agua y por ende reduciendo la cantidad de emisiones. Nosotros producimos dos tipos de alcohol. Existe un tipo de alcohol que es un alcohol neutro que se utiliza para el sector industrial o bebidas, cosméticos, farmacéuticos o bebidas. Y el alcohol carburante que es el que podemos utilizar para mezclar con combustible. Allá tenemos también lo que es la planta, una plantita para vinaza, ¿correcto? Correcto. La vinaza, una vez se ha concentrado, se manda a la planta de Tarteco, donde se le agregan los nutrientes necesarios, dependiendo del requerimiento del campo de potasio, de nitrógeno, de los nutrientes que se necesiten, se le agregan los nutrientes necesarios, se mezclan y se envían ya al campo para utilizarlo para fertilizante. Otro secreto mejor guardado que descubrimos es que el aporte del etanol es más amplio de lo que nosotros pensábamos. Un ejemplo es la vinaza, que es un subproducto del etanol y aparece cuando se fermenta este y que a su vez se obtiene el compuesto para elaborar un fertilizante orgánico. Cualquier esfuerzo que se haga para mantener la tierra saludable es meritoria. Teníamos muchos deseos de conocer el abono ecológico que producen. Para ello nos encaminamos a Fertecum. Y ahora nos encontramos con Christian Uffert, él es el gerente de servicios técnicos agrícolas de la empresa Fertecum. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo va? Bienvenido a Los Secretos Mejor Guardados de aquí. Vamos a sacarte los secretitos que hay por acá. Bueno, mucho gusto. Primero que nada, queremos saber qué se produce acá. Esta planta básicamente lo que hacemos en ella es mezclar vinaza concentrada con un fertilizante que es a base de nitrógeno, a base de urea y lo mezclamos a una proporción para llevar a los campos en función de los requerimientos que tenemos en ellos. O sea, es fertilizante prácticamente. Correcto, es un abono. ¿Qué beneficios tendría desde un punto de vista económico y también ambiental? Los beneficios ambientales de Fertecum es básicamente el producto tiene alrededor de un 20% de materia orgánica. ¿Qué es esto? Es alimento para los microorganismos en el suelo, tanto para la fauna como para la flora, y eso hace enriquecer los mismos. Al ser un producto balanceado que tiene nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio, aparte de algunos microelementos, estamos devolviendo al campo todo lo que se extrajo en el proceso de producción de caña. Entonces eso hace que sea un fertilizante orgánico, por su fuente que es, y aparte balanceado por la forma en que lo estamos manejando. Estamos en una etapa inicial de la comercialización. Básicamente lo estamos utilizando en alguna industria para sustituir la melaza, para hacer unos pellets que se usan también como fertilizante. Y en un futuro cercano vamos a comenzar a hacer pruebas y en función de esto ver cómo lo podemos seguir comercializando. Realmente es un producto de alto contenido de potasio, que hoy por hoy Guatemala importa potasio, y eso nos puede ayudar a mantener un ciclo, porque lo que se extrajo ahorita lo estamos regresando. Regresamos después de la trivia y corte comercial. Trivia El etanol producido en Guatemala se obtiene principalmente de A. Maíz B. Trigo C. Caña de azúcar La respuesta después del corte Si hoy Latinoamérica avanza es gracias a ti. Nuestro continente despega con nuevas alas. Y el mundo mira con atención. Porque lo que tú has logrado es el sueño que nos pertenece a todos. Que nos llena de orgullo. Es por ti, Avianca.